Ché, David, ¿estás haciendo nalga? Sí, estoy trabajando muchas nalgas, pola de lomo, milanesa, ternera, dos a un, corros bim. ¡Qué bueno! Ché, ¿quién viene a la disco hoy? Hoy hay una movida re importante porque es el cumpleaños de Palito con Devila. ¡Uy, no me digas! Sí, sí, parece que van a jugar a Diego con Mímica, ¿viste? Entonces hay que estar atentos porque se arma líos. Se arma bardo y claro, los pibes se descontrolan. Y bueno, vamos a tener que estar atentos. Ché, David, una pregunta. Ché, ¿me prestás atención? Sí, lo probaré. Dale, dale que llegar. Dale que llegar. Viento. Una preguntita, Tiago, que tengo una duda que la tengo desde las tres de la tarde. Escúchame, ¿vos crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sí? Me pasan de mi parte, ¿no? Lo que pasa es que las minas son todas iguales. Me ven y me quieren garchar. Claro. Me suena el móvil, ahora vuelvo. Claro. 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 Tienes razón. Tienes razón con las minas. Yo a mi hermana la respeto porque me lleva dos años. Uy, me dieron ganas de llevarme un taxi por delante. ¡La apilencia! ¡La apilencia! ¡La apilencia!